El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Legalmente Hablando, hoy miércoles 6 de noviembre de 2024. Saludamos a todos los que están conectados allí con el canal Enlace Televisión y con nuestro espacio y también a quienes nos siguen a través de nuestra aplicación y de nuestra página. Hoy nos acompaña la doctora Yolaine Moulet, abogada y con un tema bastante interesante como todas las noches aquí en Enlace Televisión y en Legalmente Hablando. La saludamos, doctora Yolaine, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Marlon, muy buenas noches a todos los televidentes que se encuentran sintonizados en este momento. Bueno, el tema para hoy es violencia intrafamiliar y precisamente, ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Qué se entiende con este concepto, doctora Yolaine? Bueno, entendemos por violencia intrafamiliar todo tipo de daño o abuso de poder realizado por una persona integrante a un núcleo familiar hacia otro. Esta es con la finalidad de dominar, ejercer control, como tal, tratar de generar temor hacia la persona y puede ser física, verbal, psicológica, económica o patrimonialmente, también se incluye la sexual. Es importante que tengamos en cuenta que la violencia intrafamiliar no solamente se da en espacios cerrados, como por ejemplo en una casa, sino que también se puede dar en espacios externos. La única causa o motivo es que existe un vínculo ya sea con sanguíneo, es decir, lazos de sangre, un vínculo civil, como es el caso de la adopción, o un vínculo ya sea conyugal o marital. En este caso me estoy refiriendo como a las relaciones entre parejas, relaciones sentimentales, ya sean casados o con unión marital, de hecho, vigente o unión libre. Ahora que estamos en la época virtual, esto de la internet, ¿también se podría tipificar como violencia intrafamiliar a través de las redes sociales? Pues yo consideraría que sí, pero eso es un tema un poco complejo. Tocaría determinar bien qué tipo de violencia se ejercería, pero posiblemente sí se podría dar más que todo la violencia psicológica. Y esto sería como algo psicológico, o sea, si se tienen pruebas, que a veces que mensajes intimidantes o amenazantes, ofensivos, y se llevan como pruebas, se tienen, se pueden valer también como violencia intrafamiliar. Sí, claro. Incluso la violencia psicológica es un tipo de violencia intrafamiliar que se puede dar. Perfecto. ¿Qué tipo de violencia precisamente? Especifiquemos. Bueno, tenemos la violencia física que conocemos que se identifica por golpes, o moretones, aruñones, cuando una persona incluso encierra a otra. También tenemos las agresiones con objetos, ya sean químicos o cortopunzantes. Tenemos la violencia psicológica, Marlos, de la que estábamos hablando. Sí, claro. Y para mí esta es una violencia que se da de una manera muy sutil y que tiene que darse de manera constante y reiterada en el tiempo. Aquí, ¿qué encontramos? Humillaciones, agresiones verbales de una persona desmeritando a otra, también incluso amenaza, ya sea con su integridad propia o hacia los demás miembros del núcleo familiar. Igualmente tenemos la violencia sexual, que es la que todos conocemos, y esta se identifica precisamente por los actos sexuales. A esto me refiero como cuando una persona manosea a otra sin su consentimiento. Asimismo, tenemos las relaciones sexuales no consentidas y también tenemos... Bueno, algo muy importante en este caso, sí quiero decir frente a la violencia sexual, es que como consejo personal les digo, cuando sean víctimas de violencia sexual, procuren inmediatamente acudir ante un centro médico para que sean revisadas. Eso es muy importante. Digamos que en el momento, pues, una persona es lógico que se incomoda por eso, pero es importante que se tomen todos los elementos materiales probatorios, tanto de la ropa como de su cuerpo, y esto va a servir en un futuro para el proceso de la investigación penal. Es necesario. Esto es muy importante que la persona acuda inmediatamente, tan pronto le suceda esta situación, ojalá, reitero, lo más pronto posible, para que haya más pruebas frescas. Yo diciéndolo acá en mi lenguaje. Sí, claro. Lo que pasa es que, pues, uno entiende que la situación a veces es un poco difícil para la persona que fue víctima, pero lo más recomendable es eso. Acuda directamente al centro asistencial para que sea revisada, y esto inmediatamente van a dar aviso a las autoridades judiciales, y se empezará toda la investigación. Es claro, la persona se siente mucha vergüenza, ¿no? Claro, es difícil, es complicado. Nadie va a querer ir allá a decir, miren, acaba de pasar esto, sea hombre o mujer, en fin. Es algo bien complejo, pero es necesario. Pero es verdad que sí. Sí. Bueno, otro tipo de violencia también encontramos es la violencia económica, que se identifica más que todo cuando una persona quiere dominar el uso del dinero de otra, incluso también la destrucción de instrumentos de trabajo, con el hecho de pretender que es la única persona que puede proveer económicamente en el hogar. Y finalmente la violencia de género, que prácticamente se identifica en razón a una persona determinada o por su preferencia sexual. En este caso, pues, encontramos la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres cuando un hombre, por ejemplo, se obsesiona con ella y que llega a puntos tan extremos que se conocen los famosos feminicidios. Entonces, por eso, mujeres, en llegado caso que usted vean lo más mínimo, por favor, traten de adoptar las medidas correspondientes en aras de evitar, pues, un perjuicio irremediable. Así es. En este tema puntual, doctora Yolaine, ¿qué tanto está el porcentaje en Colombia? ¿Tiene algún dato de pronto, así, estadístico sobre este tema, la violencia intrafamiliar hacia las mujeres y también el caso hacia los hombres? Sí, o sea, eso me parece muy curioso porque normalmente uno de mujer pensaría que solo es víctima de violencia intrafamiliar y no, también hay casos en que los hombres son víctimas y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, cifras como tal no tengo, pero tengo certeza que somos más las mujeres que sufrimos de violencia intrafamiliar que los hombres. Yo creo que los casos de los hombres poco se dan a conocer por la misma pena o vergüenza del hombre. Yo creo que sí, Marlon. Puede influir también, ¿no? Claro, o sea, es como complicado que un hombre se acerque a decir, no, es que fui víctima de violencia, o sea, más que todo las burlas sociales, familiares. Sí, o sea, bueno, son casos que se presentan. ¿Qué puede desencadenar o qué factores desencadenan la violencia intrafamiliar? Bueno, según terapeutas y psicológicos dicen que hay tres factores que desencadenan la violencia intrafamiliar. Uno, que es el individual. En este caso estamos haciendo referencia a que una persona considera que solamente la violencia es el único mecanismo para poder solucionar sus conflictos, lo cual es totalmente errado, o sea, nunca llegan primero al diálogo, nunca intentan otra solución. Otro lado tenemos los patrones familiares, es decir, cuando una persona crece en un entorno lleno de violencia desde pequeño, tiende, cuando está adulto, por ejemplo, a seguir ese mismo patrón. Sí. Tristemente, por ejemplo, si en la casa son cinco hermanos, está el papá y la mamá, y siempre vio que los papás al momento de pelear, o sea, o tratar de solucionar, era con golpes, él va a seguir el mismo patrón. Gritos, maltratos, en fin. Es muy raro las personas que tratan como de evitar eso, pero ya eso va en cada quien. Y por último, que considero la más importante, que es la naturalización de la violencia. Lastimosamente, tanto hombres como mujeres a veces romantizamos hechos que están mal y que efectivamente son violencia, ya sea psicológica, física o incluso sexual. Esto me parece que, pues, cada quien debe tomar conciencia frente a eso. Es difícil uno decirle a una persona, mira, está siendo violentada cuando esa persona no toma conciencia del asunto, entonces, por favor, si ustedes son víctimas de violencia y están conscientes que esos actos no están bien dentro de la sociedad, adopten las medidas correspondientes. O sea, traten como tal de evitar eso para evitar cosas a futuro que no queremos que sucedan. ¿Será esto de pronto una falta, digo yo acá, de pedagogía, de información, o más bien será ya la conciencia de cada uno, como se lo ha reseñado, doctora Yolay? Pues yo no creo que falta de información porque incluso ya en las redes sociales se ve mucho eso. La violencia intrafamiliar, todos los mecanismos, las soluciones. Yo creo que eso va en cada persona, Marlon. O sea, es difícil uno decirle hágalo porque uno no está en esa situación. Sí, claro. Entonces... Y como usted lo decía, hay veces que se romantiza, hay un romanticismo, hay hasta violencia intrafamiliar que es tremendo, de verdad. ¿Y a qué personas se pueden considerar agresores? Bueno, de manera general siempre tenemos a los miembros de un núcleo familiar. Sin embargo, también existen los compañeros o los cónyuges así no convivan en el mismo techo y lecho o se encuentren separados. Eso también aplica para ellos. Así mismo, el padre o la madre de familia, personas terceras que se encuentran bajo el cuidado de algún miembro de un núcleo familiar. Y por ejemplo, una persona que viva dentro de un núcleo familiar pero que no tenga un vínculo entre sí. A esta última persona, por ejemplo, hago referencia a una familia que siempre creció con la nana. Entonces, esa persona que le llamamos nana es la persona que desde la niñez está con uno y se considera como perteneciente a la familia. Entonces, a eso me refiero. Que no es de sangre, como decimos popularmente, pero se considera, pero que en algunos casos se ve esas situaciones, ¿no? Sí, claro. O sea, ya llega un punto en que, pues, lastimosamente, o sea, los cría o los ayuda a educar y son víctimas de violencia, ya sea por los mismos hijos o por los padres. Se considera de violencia intrafamiliar. Y si de pronto es, en un caso, una persona que de pronto no lleva muchos años pero cuida, es un cuidador o cuidadora de cierto adulto mayor o de ciertos niños y ejerce de pronto una violencia, ¿también se tiene esto como violencia intrafamiliar? Claro, sí, señor. Es un tercero que está bajo la custodia o el cuidado de un miembro de un núcleo familiar y por el simple hecho de tener a su cargo una persona, o sea, tiene que recibir un trato digno. No puede ser violentado de una u otra manera. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Permítame, doctora Yolaine, y televidentes, unos mensajes corticos, pero ya regresamos con este tema que está bien interesante. Violencia intrafamiliar aquí en Legalmente Hablando. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53. Continuamos con más en Legalmente Hablando y este tema, violencia intrafamiliar con la doctora Yolaine Mulet, abogada, que hoy está tocando, reitero, este tema tan interesante. ¿Y cuál sería ese competente para conocer de la violencia intrafamiliar? Bueno, como tal, la comisaría de familia. Sin embargo, cuando se presenta violencia intrafamiliar en contra de un menor de edad, o pues ya no se le llama así, niño o niña adolescente, tenemos a la comisaría de familia, por un lado, y a la defensoría de familia, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las competencias van distribuidas así. El comisario de familia va a garantizar, va a restablecer y velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en torno a la violencia intrafamiliar, a excepción de la violencia intrafamiliar. Los defensorías de familia van a garantizar, restablecer y velar todos aquellos derechos que han sido vulnerados a los niños, niñas y adolescentes fuera del contexto de la violencia intrafamiliar. Asimismo, de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, es decir, violencia sexual, o también de aquellos casos en los que existen niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, pero que no pertenecen a un núcleo como tal. Es importante que tengamos en cuenta que dichas dependencias del Estado tienen la garantía y el deber de velar por los derechos fundamentales de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. Ellos tienen que adoptar todas las medidas correspondientes para restablecerlo. Eso por un lado del ámbito administrativo. También tenemos la jurisdicción de lo penal, que es, presentas la denuncia, ya sea de manera escrita, a través de un apoderado judicial, o directamente te diriges a la Fiscalía General de la Nación, expones los hechos y ahí se va a iniciar toda la investigación penal. Perfecto. Tenemos, doctora Ayolaine, una pregunta de un televidente, dice, ¿en cualquier momento se puede desistir de la denuncia frente a asuntos de violencia intrafamiliar? No, lo que pasa es que anteriormente sí se podía hacer eso, pero actualmente la violencia, el delito de violencia intrafamiliar es de oficio. O sea, tú puedes presentar la denuncia y digamos que no se hubo reconciliación, que es lo que normalmente pasa. Tú no puedes luego decir, no, es que ya no hay violencia intrafamiliar. No, ya inmediatamente de oficio la Fiscalía General de la Nación va a investigar esos hechos, incluso también la Comisaría de Familias tiene la facultad de investigar para constatar que efectivamente haya cesado dicha violencia. Si cesó, pues archiva el proceso, si no, continúa la investigación hasta lo último. Es decir, dos cosas. Lo hecho, hecho, está ahí como quien dice, sí la hubo. Entonces, eso ahí es donde entra entonces ya la Fiscalía y los entes a investigar. Exacto. Y si realmente, porque se puede presentar que se desista por un chantaje o una manipulación, ¿no? Se podría presentar. Sí, es que yo considero que la violencia intrafamiliar, salvo que una persona tome un tratamiento, que es lo que realmente aconsegan en esos entes administrativos, logre cambiar. O sea, esa es mi perspectiva. Pero, o sea, hay casos, hay casos en que se dan efectivamente. Sí, claro. Y eso es lo que se desea, obviamente. Y sí, o sea, que ojalá cuando sean víctimas o agresores logren en algún tiempo como tal reivindicarse y tomar otras decisiones. ¿Y qué medidas de protección precisamente se pueden adoptar frente a estos casos, doctora? Bueno, medidas, por ejemplo, ordenar que el agresor se abstenga de continuar con estos actos de violencia. También tenemos que se puede ordenar, valga la redundancia, un alejamiento hacia la víctima. Estas órdenes siempre van con copia de policía nacional para que, pues, realicen lo pertinente que considere. También, si el agresor y la víctima cohabitan en la misma casa, pueden ordenarse el desalojo del agresor. ¿Con qué es la finalidad? Para salvaguardar la integridad personal de la persona y, pues, de las demás personas que convivan en el mismo lugar. Asimismo, también se puede ordenar un tratamiento, o sea, que el agresor inicie un tratamiento en aras de combatir esos problemas de ira o, pues, de violencia que tenga. Y, por ejemplo, en el caso de que sea violencia física y que haya una incapacidad mayor a 30 días, se puede ordenar que el agresor asuma todos esos gastos, tanto médicos, terapéuticos, psicológicos, que tenga que asumir la víctima en aras de resarcir el daño ocasionado. Perfecto. Y si esta víctima ahí de pronto estaba laborando, imagínese, hasta esos gastos tienen que asumir, pienso yo. Pues, ya eso sería en la jurisdicción de laboral, pero... Sí, sí. Bueno, ¿qué rutas de atención, hablando en el plano local específicamente, existen aquí en Barrancarmeja, doctora? Sí, por ejemplo, podemos acudir a la Línea Nacional de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que es la Línea 155, la Línea Nacional de la Fiscalía General de la Nación, que es la 122. Podemos también acudir a la Comisaría de Familia ubicada en el CDB, en el 1 de mayo, la cual tiene atención 24 horas, entonces siempre va a ser una persona al turno, encargado de recibir dicha denuncia. También tenemos, por otro lado, la Patrulla Púrpura, que es la unidad especializada de la policía en atender casos de violencia contra la mujer, y la Línea Nacional del ICBF 141. Perfecto. ¿Cuáles serían esos derechos que tiene una víctima al presentarse en esta situación? Bueno, cuando estamos hablando de menores de edad, o niños, niña, adolescente, ellos tienen, se les debe garantizar el resalecimiento de todos los derechos que han sido vulnerados. En este caso, lo que se hace es que el comisario de familia o el defensor de familia puede iniciar el proceso administrativo de resalecimiento de derechos en aras de adoptar las decisiones que consideren necesarias para que esos derechos vuelvan al estado normal. Cuando estamos hablando de mayores de edad, derechos que van a recibir es, por ejemplo, recibir una atención integral, una orientación tanto jurídica como psicológica a la persona víctima de violencia intrafamiliar, en donde se le explique claramente toda la situación. También se le debe exponer cuáles son los mecanismos o las rutas de atención que tiene en aras de combatir o poder iniciar las actuaciones judiciales frente al asunto de la violencia intrafamiliar. También la víctima tiene derecho a decidir si quiere confrontar al agresor, ya sea en un juicio administrativo o en el ámbito de la jurisdicción penal. ¿Por qué digo eso? Porque es desconocimiento que hay veces que la afectación es tan grande que las víctimas no quieren volver a ver al agresor e incluso le genera pánico, o sea, les da mucho miedo que de pronto lleguen a un futuro a atentar contra su vida. También tienen derecho a ser tratados con respeto, con respeto en atención a la dignidad humana consagrada en la Constitución Política de Colombia y por último a no ser revictimizados. Algo muy importante es que, por ejemplo, cuando son víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se le haga todo el tratamiento médico en aras de descartar una ETS o, por ejemplo, un embarazo no deseado. Todos estos procedimientos o derechos, doctora, yo pregunto acá, ¿son gratuitos para la víctima? Claro, todo eso tiene que ser gratuito y de manera inmediata. O sea, es un deber de las autoridades competentes garantizarlas. Muy bien, otra pregunta de otro televidente. Dice, ¿existen las mismas garantías de protección cuando los hombres son víctimas de violencia intrafamiliar? Eso es un tema muy controversial, pero yo creería que sí. Lo que pasa es que nosotros consideramos que como siempre somos las mujeres y de pronto es una comisaria, entonces va, por decirlo así, a tirar más del lado la mujer. Pero deben garantizarse los mismos derechos y deberes a un hombre que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Víctima es víctima, ¿no? Sí, no se puede distinguir si es hombre o mujer. Tiene que ser lo mismo para todos. O sea, la igualdad, el principio de igualdad. Bueno, si un menor de edad puede denunciar un acto de violencia intrafamiliar, el menor como tal. O sea, el menor directamente, no. Siempre va a tener que ir acompañado de un adulto. Pero tiene dos vías. Uno puede acudir ante la comisaría de familia más cercana o ante la Defensoría del Pueblo adscrita al Instituto Colombiano de Estar Familiar, exponer el caso, va en compañía de un adulto, esto porque se están vulnerando derechos fundamentales. Entonces es importante que siempre sea un adulto al pendiente, expone toda la situación, allí cuando llegue lo va a recibir un equipo interdisciplinario, el cual se encuentra establecido con un psicólogo, un trabajador social, un abogado, el defensor de familia, un nutricionista, quien va a revisar y va a dar la atención integral y va a dar continuidad a las demás etapas. O también si, por ejemplo, tiene el número, las líneas que le acabo de mencionar, si las tiene o puede tener acceso a un teléfono, llamar y comunicar, exponer la situación en la que está siendo víctima. Lo importante cuando hacen llamadas es que se dé la dirección exacta de la ubicación del niño o niña adolescente que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, para que las autoridades competentes lleguen al lugar y logren hacer el rescate del niño. Pero el menor en sí, o sea, no podría, habrán casos donde es la única opción que tiene de escaparse o salir e ir corriendo a una comisaría, obvio, pero lo van a atender, me imagino. Sí, o sea, tienen el deber de atenderlo, lo que pasa es que como es un tema delicado, siempre se prefiere que haya un menor o un adulto responsable, sin embargo, en casos extremos donde no haya... Exacto, bueno, donde es su casa o donde está pasando, va la autoridad. Ellos tienen que constatar todo eso para poder iniciar la investigación. Perfecto, bueno. ¿Y si un vecino puede denunciar un acto de violencia intrafamiliar? Sí, claro, sí lo puede denunciar. Todo tercero que tenga conocimiento que una persona está siendo víctima de violencia intrafamiliar puede denunciar. Sin embargo, pues uno también aconseja... O sea, el vecino puede ir a denunciar, si tiene pruebas puede allegarlas, pero también se recomienda que la propia víctima acuda a dicha autoridad para que ratifique la denuncia. ¿Esto por qué? Porque es que antes se veía que un vecino denunciaba, luego iniciaba la investigación penal y se daban cuenta o la víctima se retrataba por miedo, por amenazas, por humillaciones, entonces dejan la investigación así. Ya ahorita eso no se puede. O sea, ya si intenten como tal retratarse, no lo va a hacer la autoridad y de oficio se continúa la investigación. Pero esto más lo digo es como para que ratifique realmente los hechos y pues para que tomen valentía. Porque yo entiendo que es una situación muy difícil y que realmente solo saben que es la que lo viven. Pero es como el primer paso para poder salir de la incómoda que se está presentando. Doctora Yolayne Moulet, ¿qué puede suceder en un caso donde esa denuncia de violencia intrafamiliar sea falsa? Se confirmó que no había violencia intrafamiliar. Esto también debe ser grave, ¿no? Creería yo que depende en la etapa en la que lleve el proceso. O sea, pues me parece que ya sí, por ejemplo, se comprueba que no hubo violencia. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en lo penal, para que una persona sea condenada tiene que haber elementos suficientes, probatorios, para decir usted es culpable de este delito en específico. Si no, va a ser absuelto. En este caso, pues considero que sí, o sea, tiene que haber unas medidas correspondientes porque no cualquier persona puede ir a decir, no, es que estoy siendo víctima, acusar a alguien inocente. Entonces, por eso yo considero que las autoridades son muy místicos o muy cautelosos en la investigación que hacen en aras de evitar que en un futuro salgan con esas situaciones. Claro, claro, se desgasta ahí, como dicen, todo el aparato jurídico allí, se pierde tiempo en casos que sí sean realidad y, en fin, no se justifica. Pero, obviamente, vendría a ser ya otro delito a esa persona que inventó esa situación. Claro, ya eso sí. En el transcurso incluso del mismo proceso como tal se determina, no, esto no era verdad, esto era falso. Ha sucedido caso, me imagino, ¿no? Sí han sucedido casos y también tiene sus repercusiones penales para la persona que cometió, pues, esa falsedad, por decirlo así. Tremendo esto. Bueno, si una mascota de pronto convive con una familia por mucho tiempo y es maltratada, ¿esto se tiene como maltrato intrafamiliar o como maltrato animal? Bueno, Marlos, si tú me preguntas a mí, yo considero que las dos, tanto violencia intrafamiliar, pero asociada con la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, si tú y yo somos pareja, y tenemos una mascota en común, y tú me, o sea, para agredirme a mí, lo que hace es hacerle daño al animal sabiendo que a mí me va a doler, o sea, yo lo veo como un chantaje, una manipulación. Entonces, considera que sí hay violencia intrafamiliar, pero asociada a la psicológica, y más porque se da algo reiterativo, o sea, es como el único mecanismo que ve para manipular. Y claramente el maltrato animal es evidente y ya tendrán que las autoridades competentes, como es la policía, adoptar las medidas, ya sea una sanción, una multa, dependiendo del caso, contra el agresor o el infractor. O sea, que este agresor llevaría doble porción allí, violencia animal y violencia intrafamiliar, porque sabe que esa mascota obviamente es de un miembro de la familia. Si hay una mascota es porque alguien la llevó o es consentida de todo, en especial de alguien. Y muchas veces, en el caso de las parejas, se da a veces para ofenderla a ella o a él, entonces me meto con el perrito, con el gatito. Sí, tristemente lo usan como un mecanismo de chantaje, por decirlo así. Bueno, otra pregunta que surge acá es, si desde mi casa veo y escucho un maltrato intrafamiliar, ¿puedo grabar para mostrarle a las autoridades o podré cometer algún delito por hacerlo? Bueno, primero no cometes un delito porque si estás en tu casa y logras ver esa situación, es porque efectivamente es un hecho notorio, es decir, es público. Entonces tú puedes grabar perfectamente. Caso distinto, y ahí sí habría delito, es que tú sepas que, por ejemplo, en esa casa se da violencia intrafamiliar. El hombre le pega a la mujer o la mujer al hombre, como sea, y tú ingreses sin el consentimiento de esas personas a la casa a grabar. O, por ejemplo, ingreses e instales una cámara de video para obtener una evidencia o un elemento material probatorio hacia llegar a una denuncia. Eso sí es un delito. Un particular, obviamente. Exacto. Y eso sería incluso considerado como una prueba ilegal, porque, o sea, no le está dando el consentimiento a la persona para que ingrese. Está violando a la propiedad privada el derecho a la intimidad. Pero si tú estás desde tu casa y logras ver, por ejemplo, que en el patio alguien está siendo violentado, tú tienes todo el derecho de grabar y, como tal, reunir todas las pruebas que consideres pertinentes para acreditar la denuncia, lo dicho en la misma. Y en el caso de las parejas o de las familias, valga la redundancia, se instale pronto esa cámara para poder tener esa prueba porque no le creen de pronto, no sabe qué hacer, está desarmada esa mujer o ese hombre o esa persona o esas personas. Sí lo puede hacer, siendo el mismo núcleo de familia, sí puede instalar una cámara ahí ahora que estamos en la época digital. Pues yo creería que sí, porque incluso si tú instales una cámara en tu casa es porque todos saben que está instalada. O sea, hay el previo consentimiento de que está ahí. Entonces, cada quien es como responsable y puede tener... O sea, el que tenga acceso, ¿no? Porque normalmente siempre es uno o dos que tienen acceso a las cámaras de video y pueden extraer los dos mismos. Pero si tú tienes acceso, no le veo ningún inconveniente. Igual incluso la cuestión es que demuestras que efectivamente esa cámara fue instalada con consentimiento de ambos y que en su momento, pues cuando no existía violencia, efectivamente se instaló para seguridad. No sé, para evitar que si los llegaran a robar, tenían la evidencia, algo así. Pero esa persona no puede decir que se instaló para que fuera como un elemento probatorio en caso de una violencia intrafamiliar porque estaba sucediendo y no sabía cómo denunciar o tener pruebas. O sea, ahí podría estar incurriendo en un delito esa persona al grabar, siendo pues de la familia o en pareja incluso. No, no, no creería. No, ¿por qué? No, y más si incluso es la víctima. La víctima... Lo podría ser. ...puede alegar que fue el único factor que encontró para demostrar que efectivamente está siendo vulnerada de dicha u otra manera. Es que incluso es difícil porque, por ejemplo, cuando se habla de la violencia sexual, o sea, es algo que solamente saben las parejas... Exacto. ...y demostrarlo es complicado. Es demasiado íntimo, imagínate. Exacto. Nadie puede ingresar como tal a una habitación o tener evidencia. Entonces, pues si tú casualmente tienes una cámara y logras demostrar que esa cámara fue instalada antes, o sea, porque pues nadie prevé que va a ser víctima de violencia, efectivamente tú puedes allegar eso. El cuestión es demostrar y acreditar y la conducencia, pertinencia de esa prueba en el juicio para que sea incorporada. Perfecto. Muy bien. Sabemos, doctora Yolaina, que hablan muchas cositas quizás intervidentes con inquietud. ¿Dónde se pueden comunicar con usted? ¿A qué dirección? Bueno, Soluciones Jurídicas Especializadas se encuentra ubicada en la calle 50, número 1112, oficina 203, edificio Juliana, en el sector comercial aquí en Barranca Bermeja. También al teléfono que aparece en pantalla, el 301-230-2253, se pueden acercar y estaremos gratamente felices de atenderlos y darles cualquier orientación jurídica que necesiten. Oye, legalmente hablando, violencia intrafamiliar y la doctora Yolaine Moulet, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marlon. Muy bien. Y hasta aquí, televidentes. Gracias también por estar en nuestra compañía y en la próxima oportunidad. Feliz noche. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53. Cuidado. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros Gracias.